Fui a la Riviera Sacra con Franco. Él es Franco, saluda papi a la cámara. La Riviera Sacra es un lugar natural donde pasan dos principales ríos. El Miño y El Sil. Y se encuentra en el interior de Galicia, situado entre las provincias de Lugo y Orense. Hay infinidad de cosas para conocer. Hay pueblos medievales, hay monasterios, hay miradores, hay bodegas de vino, etc. Bueno, en fin, el caso es que fui de paseo, pero grabé varias cositas que me gustaría mostrarles para que ustedes también las conozcan. Yo fui sin ninguna expectativa y cuando vi las vistas me quedé... ¡What the fuck! O sea, es bellísimo para pasar un día en familia contemplando la naturaleza. O sea, de verdad que lo recomiendo al 100. No conocí toda la Riviera Sacra porque fue un viaje de un día ida y vuelta y no me iba a dar tiempo a conocer todo. Pero les voy a enseñar el recorrido que hicimos para que ustedes también conozcan. La primera parada que hicimos fue en el monasterio de Santo Estevos de Rivas de Sil. Muy popular entre los visitantes por lo bonito que es. El origen del monasterio se remonta seguramente al siglo VI. Y fue durante el siglo XII cuando se convirtió en el monasterio más importante de la zona. Y uno de los más importantes de Galicia. Está compuesto por tres claustros de estilo románico, barroco y renacentista. Escondidos bajo una fachada barroca perfectamente conservada. Actualmente es un parador nacional, pero aún siendo un parador, hay partes que podemos acceder los visitantes de manera gratuita, como son la iglesia y los claustros. Saliendo del monasterio, nuestra siguiente parada fue en el mirador, que para mí sin duda es el más espectacular de la Ribeira Sacra, por la vista panorámica maravillosa que tenía frente a mí. Mirador de Vilouche. Este mirador es el que tiene la vista más icónica del Cañón del Sil. Está situado en una zona sin vallas o pasarelas de protección, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Te paras en unas rocas que sobresalen para mirar sobre el precipicio y descubrir una vista magnífica. La siguiente parada fue Mirador da Columna. Está a escasos dos o tres minutos del anterior y está prácticamente pegado a la carretera. Sus vistas son muy parecidas al anterior, solo que desde mi perspectiva, el Cañón del Sil se ve un poco más aplanado, no se ve tan imponente como el anterior. Pero sin duda una vista espectacular que también me dejó sorprendida. Como estábamos un poco hambrientos, decidimos que nuestra cuarta parada fuera un lugar donde pudiéramos comer algo para recargar energías. Y así fue como llegamos a Parada do Sil. Es un pequeño pueblo con varios restaurantes, donde mayormente está lleno de visitantes que también pasan el día por la Ribeira Sacra. No tomé fotos de la comida, pero recuerdo que estaba deliciosa. Nuestra quinta parada la hicimos en un mirador que me llamaba mucho la atención por conocer por su nombre. Mirador Mirada Mágica. Las vistas se disfrutan desde dos pasarelas de madera que se adentran varios metros en el cañón. Y nuestra última parada, muy conocida entre los visitantes de la Riviera Sacra, es Mirador Balcón de Madrid. Es un mirador bastante grande, desde el que evidentemente no se ve Madrid, pero sí un paisaje estupendo que recordarás para siempre. Bueno, chicos, esto fue todo. Si les gustó el video, regálenme un like y no olviden suscribirse si no lo han hecho todavía. Mis redes sociales se las voy a dejar al final y en la descripción de este video. Y por último, pero no menos importante, cuídense el dulce. ¡Chao! ¡Chao!